...me trajo en la vida, más allá de mi carrera, en la vida, en el corazón, para todos ellos y para todos nosotros que a veces no sabemos escuchar. Duro es el camino y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón calote fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír, puedes creer. Puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita aunque te duela, llora si hace falta, limpia las heridas que cura el lago. Y cuando el corazón calote fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír, puedes creer. Puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Y no apures el camino, al fin todo llegará. Mamá, sola que breaths look. Cada luz, cada mañana, todo esperes su lugar. Puedes creer, puedes soñar, soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá No es tan difícil que aprendas a volar